Hola, hola, hoy los saludo desde Cartagena con un programa especial, la Cumbre de Inteligencia Artificial Colombia. Ahora vamos a revivir el acto de apertura junto a expertos en la Cumbre Nacional, en cabeza de nuestro ministro TIC, Mauricio Liscano. Hoy lo que quisimos fundamentalmente es tener una discusión. Lo que queremos hacer hoy es tener unos paneles y después la discusión va a estar en cada una de las mesas. Después tener unas conclusiones sobre los mismos tres ejes que vamos a tener en la Cumbre Internacional, que son fundamentalmente ecosistemas de innovación, cómo promover la inteligencia artificial, la gobernanza y el tercer elemento que es la educación para la inteligencia artificial. Las estrategias que nosotros estamos entonces llevando es primero un poco construir este ecosistema y lo estamos haciendo desde las regiones con un programa que se llama Potencia y ahí identificamos como cuatro detonantes. Uno es asistencia técnica, otro es incubación y otro es financiación de proyectos y el otro es internacionalización. Si miramos realmente ya la estrategia que tenemos ya desde el ministerio y desde el gobierno son cuatro. Uno es investigación, el segundo es desarrollo y productividad de la inteligencia artificial. La tercera estrategia es gobernanza y la otra estrategia es educación y democratización, que es donde estamos formando un millón de colombianos y muchos de ellos en inteligencia artificial. El mensaje es aprovechémosla al máximo porque realmente las conclusiones podrán parte de la política pública que tendrá el gobierno. Les quiero contar que como resultado de la cumbre nacional trazamos la hoja de ruta de la inteligencia artificial en el país para convertirnos en un territorio estratégico de su desarrollo en Latinoamérica. Felicitar al ministro por esta magnífica iniciativa de un foro de discusión donde aglutina el sector público, el sector privado, así como también otra serie de stakeholders que son fundamentales para desarrollar el país desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Una encuesta reciente que nosotros tenemos de transformación digital nos dice que solo el 28% de los empresarios conoce y utiliza la inteligencia artificial. Ese costo de oportunidad para la sociedad de no poder acceder a esos servicios, a esa innovación, a esa capacidad que entrega la inteligencia artificial para poder potenciar, indica que debemos seguir trabajando para poder desarrollar ese ecosistema que facilite, promueva la inversión en infraestructura de esta naturaleza. Definitivamente la inteligencia artificial generativa ha activado esa conversación en que hoy es más fácil dar el salto digital utilizando bien las herramientas. Tenemos que introducir temas de inteligencia artificial, tenemos que elaborar modelos disruptivos y es la oportunidad para hacerlo en términos de salud. Seguir construyendo un país más conectado, más justo y en el que todo el mundo tenga mejores accesos a la tecnología. Cualquier regulación o cualquier normativa que pongamos que tenga o que vaya en contravía a ese crecimiento puede evitar que de esa manera nosotros la podamos aprovechar. También representa muchas oportunidades a la hora de mejorar la ciberseguridad, por ejemplo, detección de amenazas asistida por inteligencia artificial. Hoy tenemos una responsabilidad muy grande en la educación, en la tecnología, que puede coger jóvenes como ellos o como yo hace muchos años que podíamos estar en sectores vulnerables y decidir tomar otros caminos como el emprendimiento. Tenemos que ir tanteando poco a poco, hacer experimentos locales, aprender, mirar cómo funcionó, qué podemos mejorar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que evitar. Entonces tenemos que probar y evaluar los resultados de cómo nos va con la implementación de la IA en educación. Nuestra mesa nos parece importante que el desarrollo de normas y estándares se deben articular a nivel internacional. Eso quiere decir construir sobre lo construido. Ninguna entidad puede facturar en Colombia sin cumplir unos requisitos en la DIAN. ¿Por qué? Porque está manejando un montón de datos y parte de la responsabilidad de esa persona que está construyendo un software para el gobierno, para las entidades públicas que tengas el control desde ahí. Entonces desde ahí parte la gobernanza de nuestro país. Primero vinieron a hacer la reunión del ministerio cuando no pasaron ni ocho días y nos llamaron que no, que ya iban a traer todo para hacer la instalación. Todo eso fue demasiado rápido. Los muchachos pueden hacer su tarea, hablar con cualquier persona que uno quiera. Es una oportunidad muy grande que le dan a la comunidad de Chilbicito y de sus alrededores. Creo que esta transformación de esto es algo histórico. Creo que el primer impacto de comunidades de conectividad va a ser eso. Poder en unos años decir que gracias al Internet las mujeres de Chilbicito se lograron capacitar. Potencia tu vida, potencia digital. Ministerio D. Con la presencia de representantes de más de 15 países iniciamos con la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe, Colombia por la inteligencia artificial. Es un honor y un privilegio para mí darles la bienvenida a esta cumbre ministerial de América Latina y del Caribe por la inteligencia artificial. Nos reunimos en un momento crucial para nuestras naciones, un momento en que la inteligencia artificial no solo transforma industrias y economías, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Nos corresponde a nosotros como gobiernos y como latinoamericanos hacerlo para el bien. La inteligencia artificial va a ser más rápida. Si nos impactó la introducción de la telefonía móvil, el internet en la vida cotidiana de la gente, la inteligencia artificial va a tener un impacto todavía más rápido y contundente basándose en el algoritmo como el lenguaje del ser humano con la máquina para hacer producir las máquinas. Mi invitación en esto, ministros y ministras, jefes de delegación y ministros Liscano es que con ese mismo ímpeto que usted lo ha dicho, nosotros ejerzamos como región latinoamericana y el Caribe el derecho a nuestra voz a proponer las transformaciones que se requieran y seguir como están ustedes ahora en la vanguardia de los temas fundamentales para la humanidad y la inteligencia artificial es uno de ellos. Hoy nos convoca la necesidad de actuar como un bloque para fijar una posición como continente no siempre esperando que los países desarrollados marquen nuestro destino acentuando las brechas sociales y tecnológicas por eso debemos construir espacios habilitadores para la financiación de las tecnologías emergentes debemos incentivar la soberanía de datos en América Latina convirtiéndonos en productores y protectores de nuestra propia información esto nos permite establecer marcos regionales que fortalezcan nuestra posición frente a los retos tecnológicos que enfrenta el mundo global asegurando que nuestras regulaciones promuevan la innovación sin sofocarla y al contrario incentivando el desarrollo del ecosistema y desde este espacio nuestro ministro TIC compartió con el equipo de Telecaribe los avances en inteligencia artificial y presentó los tres ejes temáticos habilitadores educación digital y gobernanza para la IA estamos muy emocionados ser la capital de la inteligencia artificial de América Latina 23 ministros confirmados 10 directores de departamento o representantes de los países en inteligencia artificial más de 35 personas de alto nivel con el apoyo de la CAF del BID de la Unión Europea del gobierno de los Estados Unidos viene el delegado del departamento de Estado de los Estados Unidos en inteligencia artificial a dictarnos una conferencia representantes de OpenAI que es la empresa más importante de inteligencia artificial hoy en el mundo entonces la verdad pues Cartagena va a ser un epicentro muy importante de inteligencia artificial no podemos hablar de inteligencia artificial sin contar con la data y por eso mientras también estamos dialogando aquí se empiezan a desarrollar leyes justamente encaminadas al tema de los datos ¿cómo vamos en eso ministro? vamos muy bien presentamos un proyecto de ley para que Colombia se vuelva un productor de datos ya fue aprobado en la primera en la comisión sexta ahora viene para la plenaria y lo que queremos es que Colombia al producir datos de parte del Estado dividirlos en datos espaciales datos georeferenciados datos maestros datos de referencia pues se convierta en la base de la inteligencia artificial si no hay producción de datos pues no hay inteligencia artificial entonces estamos trabajando en todo eso señor ministro según datos latinoamericanos de inteligencia artificial países como Brasil Chile y Perú están muy avanzados y son pioneros en este tema de inteligencia artificial ¿Colombia quiere llegar digamos a ese lugar o superar expectativas? Colombia va a ser el líder de América Latina de inteligencia artificial ya es la capital de la inteligencia artificial y queremos llegar a lo que está haciendo Singapur o Corea del Sur y por qué no en unos años estar como lo está haciendo Estados Unidos el camino que estamos recorriendo es el mismo camino que ellos recorrieron con menos plata pero con más ideas pero soñar en grande es el primer paso para lograr las cosas ya hemos sido reconocidos a nivel internacional y estamos avanzando entre estos temas hay otro aspecto importantísimo ya para ir cerrando y es que Colombia se va a convertir en un clúster en un hub de inteligencia artificial y eso significa que inversión extranjera empieza a llegar a nuestro país en búsqueda de esos talentos que estamos formando hoy de ese millón de talentos que tienen capacidades ya en inteligencia artificial claro detrás de hacer toda esta ruta pues lo que va a llegar es recursos ya tenemos iniciativas para atar certes en Cartagena tenemos la inversión de Emiratos Árabes tenemos inversiones de otras empresas importantes entonces la verdad es que todo esto pues lo que trae es plata y si trae recursos pues eso genera desarrollo y genera más empleo y reduce la pobreza más equidad que al final del día esto es lo que queremos hacer con la tecnología la tecnología no es un medio no es un fin sino es un medio para lograr objetivos que el país busca en nuestra cumbre tenemos tres ejes temáticos les quiero contar sobre el primero ecosistemas habilitadores que son los entornos que favorecen el desarrollo de la inteligencia artificial inteligencia artificial presenta grandes oportunidades pero queda claro que para que se realicen estas oportunidades se necesita un ecosistema habilitador que trabajen hacia el uso de la inteligencia artificial para un desarrollo sostenible hablamos de que queremos ser productores de software productores de inteligencia artificial pero asociado a esto hay un mercado y ese mercado necesita tener bien afirmado los derechos de propiedad para tener un ecosistema habilitador de inteligencia artificial lo primero que necesitamos son políticas públicas bien realizadas eso lo que necesita necesariamente es un análisis para que sepamos en cada uno de nuestras jurisdicciones en cada uno de nuestros países dentro de cada una de las regiones de nuestros países qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer aquellos países que van liderando otras áreas nos vayan mostrando también cuál es el camino y qué han aprendido y dónde han encontrado los obstáculos para nosotros que vamos a seguir esa ruta no que llegamos en lo mismo otro desafío encontrado en Brasil son las bases de datos nosotros tenemos diversas bases de datos públicas pero que están aisladas en importantes organismos entonces realmente hay la necesidad de crear lo que nosotros llamamos es una infraestructura de datos pública que pueda unir las diversas informaciones que están en diversos organismos del gobierno brasileño hemos impulsado la inteligencia artificial en el sector público y que busca proveer un marco común para fomentar el uso y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial éticas y que sean seguras en el sector público otro tema adicional que es respecto también al trabajo acompañamiento que se está haciendo por parte de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones tiene que ver con el tema de infraestructura y ese tema de infraestructura desde el punto de vista no solamente de las redes de instalación sino también de la apropiación en el uso de la tecnología construyamos junto una Latinoamérica 4.0 una LATAM 4.0 y creemos el primer proyecto regional de inteligencia artificial en el mundo diseñado para desarrollar un ecosistema latinoamericano si ponemos el servicio de la transformación digital de la inteligencia artificial pues podemos entender que la inteligencia artificial realmente cambia sociedades entendiendo esta lógica de la diversidad que tenemos como región sabemos de la gran apuesta que está haciendo el gobierno por que los estudiantes salgan con unas nociones en programación viendo cuáles son esas carreras del presente y del futuro el programa en que participé fue de Fundamentos de Programación me cambió el chip completamente me gusta el programa y es muy divertido es fácil de entender gracias a este programa pues he profundizado mucho sobre el tema de programación de videojuegos pues es demasiado beneficioso para la actualidad es una oportunidad para que los estudiantes puedan visualizar un presente y un futuro en su campo profesional y esto ayudando a la economía siempre aportando de manera positiva a nuestra comunidad Nuestros procesos de aprendizaje están cambiando y la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral en el mundo educación digital es nuestro segundo tema a analizar en la cumbre Colombia los educadores deben estar preparados para aprovechar al máximo la inteligencia artificial y los ministros y autoridades de educación superior deben trabajar para que los docentes y los estudiantes puedan capacitarse también plantear las características propias que debe tener esta declaración de inteligencia artificial para América Latina y en el Caribe que represente verdaderamente sus desafíos históricos como un elemento de suma importancia es fundamental que la educación sobre inteligencia artificial no se limite únicamente a la formación de la fuerza laboral existente sino que comience desde la educación primaria que usen la tecnología para bien dentro de la escuela fantástico pero que no se desconecten o peor aún que se conecten con gente que no deberían es muy oportuno esta cumbre porque además me va a permitir visualizar las estrategias hacia donde queremos ir pero como decía con cosas muy puntuales si nosotros vamos a tener una gran responsabilidad que es el poder de la inteligencia artificial el gran problema que vamos a tener entonces es como simultáneamente en nuestro currículum en nuestras prácticas en nuestras lecturas vamos a lograr que nuestros alumnos y nosotros mismos nos reencontremos con las humanidades tenemos el reto de cómo escalamos y mejoramos esos esfuerzos porque ningún esfuerzo que hagamos en este frente será suficiente para abordar el reto que enfrentamos habrá que hacer esfuerzos verticales particularmente sobre los sectores estratégicos que prioricen los países y sus territorios en el marco de estas políticas será clave reforzar y buscar sinergias entre los diferentes espacios de gobernanza internacionales de colaboración ya existentes en estas materias y sacarles más jugo mantendremos los diálogos de alto nivel entre Europa y América Latina sobre inteligencia artificial en el marco del proyecto de alianza digital es importante crear un marco regulatorio para asegurar un uso responsable y ético de la inteligencia artificial gobernanza ese es nuestro tercer eje temático donde compartimos posturas conjuntas sobre la IA estrategias modelos regulación retos oportunidades educación IA son algunas de las palabras claves identificadas por la inteligencia artificial durante la discusión del eje de gobernanza de IA en el marco de la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe conversar sobre los retos y oportunidades que tenemos en nuestra región para colectivamente construir cuáles deberían de ser las medidas las acciones las políticas que efectivamente tengan un impacto en el mundo del trabajo creería yo que a través de la inteligencia artificial pues podemos evitar el bullying cibernético o el cyberbullying el sexting el grooming todos estos acercamientos muy complejos pues con filtros de más avanzados la inteligencia la inteligencia artificial de ninguna forma sustituye al ser humano y si lo complementa en su trabajo profesional estamos en un edificio que fue construido en un computador fue diseñado en un computador pero hubo un ser humano supongo que un ingeniero que firmó y dijo esto no se va a caer establecer una gobernanza sobre la IA y encauzarla dentro de un marco legal y ético permitirá ver las oportunidades que la misma brinda para el desarrollo de Latinoamérica continuemos este diálogo con acciones y creo que así podemos seguir avanzando en estos temas y en nuestro TIC Challenge nuestra periodista Sofía Tribín le preguntó a los invitados de la cumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial y su uso en la vida cotidiana veamos que nos dijeron la inteligencia artificial ya hace parte de nuestras vidas y vinimos a preguntarle a los invitados de la cumbre Colombia como utilizan la IA en sus países y en sus vidas cotidianas en mi día a día hay muchas herramientas que me ayudan a hacer mejor mi trabajo a consolidarme mi relación comercial con los clientes a generar un speech mucho más dinámico absolutamente todas la inteligencia artificial llegó para quedarse está siendo nuestra vida muchísimo más fácil en mi diario la inteligencia artificial ahora es una potencia para el desarrollo para el comercio me sirve para optimizar mucho mi trabajo para entender cómo hacer las cosas de una manera mucho más inteligente y rápida para facilitarme la vida en el tema laboral y personal yo creo que lo más importante es tener a todo el talento humano formado y capacitado de forma tal que cuando la inteligencia artificial se integre a todos los procesos podamos agilizar aumentar la productividad y abrazarla de una forma valga la pena inteligente mucho de lo que usamos en periodismo además de lo natural que es producir contenido a partir del apoyo de la inteligencia artificial está y pasa por hacer inteligencia también en las necesidades de la audiencia es poder acoger a todos los actores del ecosistema aplicarlo para que nos ayude a resolver la vida para que nos ayude a resolver problemas de manera trabajando de la mano mancomunadamente con las personas y con la adopción de diferentes tecnologías creo que es utilizarlo en todos los vectores de la sociedad tanto en educación como en la política como también para el sector privado y adicional que comenzarlo a diseñar a las personas pequeñas un éxito ahora mismo la inteligencia artificial es lo que define todo si bien la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados es importante fijar una posición conjunta de parte de nuestras sociedades ante su desarrollo para hacer un uso responsable desde el gobierno nacional y todos los actores que intervienen en su implementación finalmente para el cierre de nuestra cumbre latinoamericana anunciamos la declaración de Cartagena una posición oficial de los países y actores que buscan implementar la inteligencia artificial en la sociedad reconocemos que el proceso inició en Chile que hoy lo estamos haciendo en Colombia pero que va a continuar en Uruguay digamos que lo que queremos entender es que este es un proceso de América Latina que va a continuar no empieza hoy tampoco termina hoy pero que esperamos que después de Uruguay vengan más cumbres en más países y que sigamos trabajando como región de América Latina y del Caribe que es muy importante es una declaración que destaca los tres temas que trabajamos en la cumbre que es todo el desarrollo de los ecosistemas y el despliegue a la inteligencia artificial la educación y el uso de la AI y la gobernanza de la inteligencia artificial todos los países que están presentes adoptan a la declaración esto es muy importante decirlo esto no es un tratado no es algo que tenga la formalidad digamos de un acuerdo entre países de cancilleres o de presidentes simplemente es una adopción de la declaración de Cartagena simplemente como las conclusiones si se puede decir de una manera muy políticamente correcta las conclusiones de esta cumbre y lo vamos a hacer por adopción simplemente decirles que nos vemos en Uruguay como una próxima digamos paso de este trabajo y que esperamos que esto si de verdad redunden que esta sea la voz de América Latina y del Caribe yo si considero que es hora de que nosotros juguemos un papel más importante en el mundo viene la cumbre de las Naciones Unidas y debemos mantener este camino hasta de verdad hacer de esta tecnología disruptiva una gran oportunidad para nuestra región creo entonces que hemos logrado un gran acuerdo para todos nuestros países y para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de esta bella América Latina y el Caribe y desde la ciudad heroica llegamos al final de un momento histórico para el desarrollo tecnológico de nuestro país la cumbre Colombia escanea los códigos QR para revivir todas nuestras historias y únete los jueves a las retransmisiones por Facebook sigue escuchando nuestros podcast participa nuestras redes sociales y nos encontramos la próxima semana con más IA para las regiones de Colombia en Potencia tu vida Potencia Digital ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!